En la nueva emisión de la revista TV Notas se dijo que Mariana, la actual pareja de Vicente Fernández Jr., es una total interesada y que únicamente está con el cantante para pedirle miles y miles de lujos. Lilia Yolanda Arriola se comunicó con la revista para dar a conocer que en efecto Mariana es una cazafortunas. Pero esto no es todo, también se dijo que Mariana está envuelta en una gigantesca investigación. Al parecer ella tendrá que presentarse con las autoridades porque le están señalando de haber retenido y haberle quitado la vida a uno de sus exnovios. Precisamente Lilia es hermana de Carlos Mauricio, a quien tristemente le quitaron la vida, en una situación bastante fuerte. Lilia platicó que para el 2013 Mariana lucía completamente diferente a como la conocemos ahora. Esto fue porque ella se juntó con un famoso cirujano y tuvieron una relación extramarital. El doctor era casado y ella lo sabía perfectamente, pero gracias a esto Mariana se aprovechaba más y más de su dinero. Además de que por supuesto obtuvo todas sus cirugías, logró embolsarse mucho dinero. Ya cuando Mariana estaba totalmente transformada, digamos como que se cansó del cirujano. Para el 2014 conoció a Carlos Mauricio. Él también era casado y de nueva cuenta no les importó. Según lo que cuenta Lilia, Mauricio se convirtió en la minita de oro de Mariana, tristemente para el 13 de octubre del 2016. Afuera de su domicilio, Mauricio fue retenido en contra de su voluntad. A los 9 días la familia dio muchísimo dinero para rescatarlo, aproximadamente 10 millones de dólares, pero nunca se los regresaron. Para el 26 de octubre, tristemente Lilia cuenta que encontraron a su hermano sin vida. Al mes de lo sucedido, Mariana empezó a construir lo que hoy es su residencia y la de sus hermanas. Empezó a tener mucho dinero, bastantes lujos y hasta se fue dos años a vivir a Dubái. Lilia cuenta que Mariana se ha dado la gran vida, pero que aún hay una carpeta de investigación en su contra. En la revista, Lilia incluso se atrevió a mandarle un mensaje a Don Vicente y a Doña Cuquita, asegurando que la vida de su hijo Vicente Fernández Jr. puede que esté colgando de un hilito por estar con Mariana. Después de que salió esta emisión de la revista, Mariana utilizó sus redes sociales y aseguró que estas personas lo único que quieren es hablar mal de ella. Aunque tal cual Mariana no dio una respuesta contundente. A través de su cuenta de Instagram, específicamente en la sección de historias, dijo que algunas personas únicamente intentan crear una imagen de ella que no es cierta. Esto sobre todo a base de malos comentarios. La Kardashian mexicana compartió en su cuenta unas imágenes que dicen ¿Qué va a decir la gente? La pregunta que ha dominado más sueños que cualquier otra cosa. No podemos hacernos cargo de lo que la gente se imagina sobre nosotros. No tengo amnesia. Solo me acuerdo de lo bonito y de lo que quiero acordarme. Se llama memoria selectiva y es muy saludable tenerla. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.